Está lloviendo, estás aquí tirado, estás aquí con la chispis Aquí andamos, los dos Mirad, mirad qué foto ¿Pero qué hace este? Pues aquí, pegándome un baño, a las 7 de la tarde Que está cayendo aquí lo que no está escrito Y aquí con mi amiga ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien?